Hola Speakubers, el día de hoy vamos a revisar todos estos cubos de la marca Mojo y también este que es JJ pero también es el mismo plástico de la fábrica de Mojo para ver cuál sería el que más les conviene a ustedes según su estilo de giros o cortes de esquinas y vamos a ver todas las características de cada uno de ellos, y empezamos ya Bueno, empezando con el rango de precios del más bajo al más caro tenemos el Meilong, el cubo es bastante sencillo, solo viene su cajita y un panfleto clásico de Mojo este vendría a ser el cubo, como se podría decir, gama baja de Mojo aunque la verdad yo lo encuentro muy bueno, tiene un corte de esquinas decente para ser tan barato de hecho viene apretado, pero una vez que lo soltemos, para que vean nomás para ver cuál es su máximo corte de esquinas y es hasta 45, casi bueno, un poquito menos de 45, pero de reverso puede cortar casi una pieza entera hasta ahí así que está muy bien, la sensación del cubo es súper suave porque de hecho hasta la base del centro es primaria como pueden ver, entonces todas las piezas que pasen por el centro se sienten con un poco más suavidad los colores son bastante claros, como todos los Mofan Yoshi, como los MFR de hecho el contraste no es muy bueno que digamos porque el verde y el claro son muy oscuros diré muy claros, pero yo creo que es suficiente para que se acostumbre a la vista el rojo y el naranja yo sí tendría problemas dependiendo de la luz en que me encuentre y el amarillo también es bastante claro, así que hay que tener en cuenta eso por lo demás el cubo es excelente por su precio y pasamos al siguiente siguiendo con la línea de precios tenemos el JJ Yulong este ya es magnético los imanes son relativamente débiles en relación con otros cubos como el GTS3 ahora en cuanto al corte esquinas pasan los 45 pero no llega a cortar línea con línea ya que este es un cubo, sigue siendo de ama baja es bastante barato así que esto está excelente para su precio el corte inverso es casi línea con línea llegando y en cuanto a la sensación del cubo es relativamente estable, yo hubiera deseado el manejo más fuerte como ya dije pero después de acostumbrarse al giro yo creo que se pueden realizar algoritmos bastante fácilmente además viene con diseño de piezas similares al bulk pero con rieles mucho más gruesos así que una vez lubricado este cubo ya queda listo para competencia aunque me siguen gustando más las opciones un poquito más caras de mollo siguiendo el rango de precios el tercero si no me equivoco viene a ser el RC3 este tiene tanto versión con y sin imanes y base negra como stickers que es la que estamos viendo el cubo viene con varios accesorios para una vista más detallada pueden ver nuestra review que es solo de este cubo pero hoy no se interesa saber simplemente una comparación el esquema de colores es un poco más opaco que los otros cubos se parece de hecho un poco de hecho es más opaco que como ven que el Yulong este cubo es bastante bueno su corte esquina es excelente llegando casi línea con línea está uno ajustado y de reverso está uno ajustado hace una pieza entera de corte de reverso el cubo es súper estable ya que el diseño interno es bastante ajustado bastante compacto y a mi me gusta mucho eso pero eso se sacrifica reduciéndole la velocidad un poco la diferencia de los otros cubos este no presenta casi ningún riel para guardar lubricantes es simplemente las piezas son lisas lo cual le da también esta sensación bastante suave que tiene el cubo además de que el plástico es ya el clásico de los MF súper súper suave al tacto casi como mantequilla y una vez lubricado y tensionado ya este cubo queda excelente para competencia también es bueno decir que este cubo puede ser usado para OH y al final de video le vamos a dejar un sal con este cubo para que vean lo efectivo que es el siguiente cubo que tenemos por ustedes es este el GTC versión 2 magnético ya no tenemos la versión sin imanes de este cubo de hecho creo que este es el último que nos queda en el momento pero sigue siendo un excelente cubo bueno seguimos acá el siguiente cubo en la lista vendría a ser el GTC 2M obviamente magnético la verdad no sé que cosas buenas ya no se han dicho sobre este cubo es el del actual record mundial y ha sido usado para romper múltiples records en todos los países de hecho antes no venía magnético pero como empezaron a usar todos los este GTC 2 pero en versión magnética sacaron el cubo acá tenemos a Yu Shen Du el actual record mundial el cubo viene así nomás y con unos creo que 10 imanes extra de la misma fuerza este cubo en lo personal a mi me encanta es bastante rápido así que normalmente le echo lubricante espeso para controlar su velocidad el corte skin es excelente aunque algunos dicen que escasea un poco vamos a verlo en su momento es mentira el cubo puede cortar casi llegando a línea con línea de directo pero línea con línea de la otra pieza y de reverso eso sí ahí es donde escasea ya no corta línea con línea sino simplemente dos tercios de una pieza pero sigue siendo un excelente como ya dije es bastante elástico un poco menos a comparación del GTC versión 1 que si era básicamente el hombro araña pero igual con lentearlo un poco con un lubricante espeso el cubo ya queda perfecto y ahora pasamos a 100 ah este los colores en este son más en este cubo son más claros que los que están saliendo ahora en Moyu es solo para que lo tengan en cuenta ahora venimos con el primer cubo base negra solo base negra exclusivamente de la lista ese es el Yoshao EDM este es el último de Moyu y el que tiene una tecnología más innovadora ya que presenta el sistema de ajuste dual y el sistema de imanes intercambiables vemos que el empaque también es un poco más premium en cuanto a lo que viene acá viene un core extra la herramientita para el ajuste dual y creo que un par de imanes extra si quieren más detalles sobre el cubo también pueden saber nuestra revisión separada sobre él pero aquí ya lo tenemos este cubo la verdad tiene un giro único es súper ligero súper ligero a comparación de la mayoría de los cubos actuales es muy pero muy elástico y acá como ven presenta el sistema de imanes dual y el sistema de ajuste dual que viene tanto en el WRM y en el GTS3 llegamos a los últimos dos cubos los más exclusivos y los más usados de Moyu en segundo lugar tenemos a el GTS3 en este momento estamos abriendo la versión con imanes más fuertes pero también hay este con imanes más débiles y sin imanes para los que hacen blind pero pero también tenemos sin imanes para los que hacen blind y este con imanes más ligeros que vendría a ser la caja que tiene el logo plateado este es el primer cubo que empezó a sacar esta cajita de display y la cajita de herramientas extra además solo por eso la caja después es idéntica a la del GTS2 como hemos visto solo que un poquito más grande por las herramientas en cuanto a la performance del cubo sigue la tendencia de los cubos de Moyu a ser ultra veloz y por eso decidieron ponerle imanes muy potentes lo más notorio que podemos apreciar son los bordes los salientes que tiene presente el cubo si no me equivoco son de medio milímetro de espesor desde el borde del cubo hasta arriba lo que convierte en este cubo en básicamente unos 56 milímetros si contamos los bordes si no se queda en 55.5 el cubo es muy rápido pero tenemos para ajustarlos la herramienta de acá y un diseño con bordes redondeados a diferencia del WRM para que tenga aún más corte de esquinas y si se lo pronuncia corte de esquinas es totalmente brutal en este cubo no hay donde no pueda cortar si no corto por un lado corta por el otro y así de sencillo y el último cubo de la lista viene a ser el WRM como ven es el cubo que tiene mucho más exorio que la mayoría por ejemplo viene con un core extra resortes extra tornillos extra sistema de ajuste extra imanes extra desatornidora extra y si no viviéramos en otro país que no fuera china vendría con lubricante el cubo es ahorita mi main de hecho voy a mostrarles el mío en vez de este porque ese ya está con setup aquí la tenemos el corte de esquinas es ridículo puede cortar ya desde la otra pieza no es broma miren ahí está como si nada y de reverso pasando casi pasa línea con línea ya de hecho si la pasa es básicamente el mismo que el GTS3 los colores todo tiene las puntas más afiladas por si de alguna manera lo que puede ocasionar distintos lockups dependiendo de que tan agresivo sea su forma de girar por ejemplo como el GTS3 es redondo este tipo de corte lo hace mucho más suave que el WRM y también viene con las partes internas en base primaria como pueden ver para tener mayor suavidad en el momento de los giros y algo que no habíamos mencionado en los rebos anteriores porque la verdad que yo no sabía el WRM dentro del sistema ajuste dual viene con un nivel más de fuerza de ajuste para que quede un poquito más apretado y de hecho los resortes que vienen en la caja son más fuertes que los originales por si sienten el cubo demasiado suelto y con las tensiones no les basta pueden cambiar simplemente los resortes y ver que tal les queda y bueno ahora vamos a hacer un breve resumen para que sepan cuál es mi recomendación dependiendo de cada estilo de giro que puedan tener si son principiantes si quieren un cubo bueno y que sea estable les recomiendo el Yulong ya que el cubo es bastante suave tiene todas las características de los cubos de Moyu pero a un precio más bajo porque tiene un diseño muy simple corte de esquinas menor a todos los demás pero sigue siendo un buen cubo para empezar a practicar la velocidad si simplemente son recién están aprendiendo a armar el cubo y quieren sentir la experiencia de un cubo que no sea como el Rubik que se traba un montón y cosas así puede ser el cubo que les recomiendo el Yulong además si logran inventarlo puede que sea una opción para competencia ya que el cubo es el más suave de todos porque básicamente todo su centro es base primary así que todas las piezas que están en contacto giran con bastante soltura en especial la capa M si lo que quieren es un cubo muy rápido relativamente suelto y su giro es bastante controlado les recomiendo el GTS versión 2 magnético ya que este cubo ha sido usado para establecer muchos récords mundiales por su alta velocidad y estabilidad ya si lo que quieren es el cubo con la más alta tecnología tenemos el cubo One EDM que tiene el sistema de doble ajuste de imanes y el sistema de ajuste dual para todos los centros además de ser el más ligero de todos y probablemente el más elástico si lo que quieren es un cubo intermedio entre todos los cubos que estamos mostrando está el MFT-CRC3M es bastante estable controlable no es muy rápido así que hay que lubricarlo de manera distinta o bueno algunos también yo he visto que vienen bastante rápidos así que simplemente sería cuestión de lentearlo y con lubricante y ya está y las versiones más recomendadas que tenemos es el GT-C3 ya que este cubo presenta el mayor corte de esquinas entre todos los que hemos mostrado tiene una variedad de ajustes dependiendo de la persona que lo use pueden ponerlo más tenso o esté más suelto dependiendo de sus gustos y presenta los bordes que la verdad después de muchas fotos no se sienten pero sí generan se supone que generan mejor agarre al momento de girar el cubo y evitan las caídas si simplemente no les gustan los bordes y quieren el mismo cubo y aún con más accesorios tenemos el WRM este cubo es básicamente todo lo que es el GT-C3 pero sin bordes y un sistema de ajuste más y con una cantidad infinita de accesorios al nivel del GAN-X y ahora vamos a ver un sol con cada uno chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!